Parece que el romance pasó de la ficción a la vida real, y así lo confirmaría la que sale esa esparza, cuando la llamamos por teléfono. Hay una muy linda relación, pero ya nada más, mejor pregúntale a él, no sé, yo no sé, bueno, con esas cosas, no sé. Han sido buenos amigos entonces, y ahora, algo más. Eh, no, prefiero no comentar, o sea, es como algo privado, ¿no? Los urrancos de Islas los grabaron, y están juntos, ¿no? Entregados a los besos, muy apasionados, y se les ven muy enamorados también. Bueno, que las imágenes salgan por sí solas en todo. ¡Gracias!